Arshteyn 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 Rosonero, Rosonero, Rosonero Rosonero, Rosonero, Rosonero Yeah, yeah Perfecto. Entonces, bueno, que no sé si qué les parece si hacemos como una valoración de darle nuestra puntuación a los jugadores del del Milan de hoy. Claro que sí. No sé, desde el arquero hasta la delantera. ¿Te parece Brian o comenzamos de la delantera hacia atrás? Claro, claro. Solo tendría que ir poniendo los jugadores. Ah, quieres ir poniendo los jugadores. Vale, pues. Tú pones el jugador y no te lo valoramos. Sí, o si quieres lo podemos hacer así de lo más sencillo. Sí, si quieres lo hacemos conversando. Yo tengo aquí la alineación titular. Podemos ir comenzando. Vamos a darle de una vez con Mañan. Mañan, ¿qué tal primero Brian si quiere y después Rafa a ver qué tal? Luis Ganes. Mañan yo le daría un... Por supuesto que sí. Queda mucha temporada. Mañan. Un saludo a Luis Ganes de Universo Milán. No, yo mañana yo le daría un 5.5. Es verdad, recibió un gol, pero no tuvo la culpa. Sí, no tuvo la culpa. Tampoco tuvo mucho que hacer. No pudo hacer nada, sobre todo porque fue el balón rebotó en... o bueno, más que haber rebotado, este... Fue desviado por el pie de Tomori. Sí. Perfecto. Rafa. Yo le doy un 6 porque como bien dice Brian, no tuvo la culpa del gol. Después hizo una buena parada en un cabezazo que, si no me equivoco, no sé si fue de Pasalich o fue de... Parecía de Zapata, pero creo que fue de Pasalich. No, fue Pasalich. Y, claro, no era tan difícil, pero la sacó. Y por eso yo le doy un 6 a Maillen. Ok. Vamos a dejarlo entonces en 6. Ya que... Sí, no me acordé de la parada. Yo me acordé de cuando me lo dijiste, me acordé de decir Pasalich. ¿Verdad que tuvo... Que estaba bien ubicado? Tuvo buenas salidas. Tuvo buenas salidas. Tuvo buenas salidas de cabeza. De cabeza, de raja. Perfecto. La defensa, comenzamos por Teo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un 7. ¿Un 7 le gustaría? Sí. Subió y bajó. Un 7. Yo creo que Teo es un jugador que ha aprendido bastante a defender. Es un jugador que parece un veterano porque, a diferencia de los otros jugadores, es un jugador muy rápido, muy físico, pero se sabe gestionar el mismo. O sea, él sabe cuál es el momento para ir a arrancar y dar toda su velocidad y sabe cuál es el momento de descansar, estar calmo y ayudar a defender. Y, como decir, él es un jugador que sabe distribuir su energía. De hecho, si tú lo ves jugar, hasta lo último, si es en el último minuto y tiene para pegarse su corrida, se la pega. O sea, es un jugador que se sabe administrar. Sí, se sabe dosificar. ¿Qué tal, Rafa? Yo le doy un 7 también. Le doy un 7 a Teo. Por eso mismo. Lo que dice Braden, coincidió mucho con él. Es un jugador que se sabe administrar muy bien en los 90 minutos. Y le da esas pintas, le da ese empuje adicional que todo equipo necesita y que yo se lo aplaudo todas las veces que pueda. porque es un jugador atípico. Yo no recuerdo un lateral tan ordenado, tan equilibrado como él. Y ha mejorado mucho en la fase de defensiva, cosa que era su talón de Aquiles cuando llegó al Milan. Y ha mejorado muchísimo la marca. Si le quiero poner un lunar, como quien dice, una mancha, el pelo en el uova, como dice en Italia, es que debería controlar un poquitico más su temperamento. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Yo le voy a dar 6.5 por la amarilla porque fue por peleón. Sí, por peleón. Pero bueno. Sí, ese es lo que es como muy foforito. Tomori. Tomori. Le pongo un 5. Sí, tuvo muy buenas salidas, pero hubo 2, 3 ocasiones donde perdió el jugador y como que le falta un poco todavía la forma física. Sí, le falta un poquito. Ajá. Sí, yo le doy un 5.5 a Tomori y le falta todavía esa fuerza de anticipar a los adversarios. O sea, cuando tú ves a Tomori, eso, si tú ves a Tomori que no anticipa y espera al adversario es porque físicamente todavía no está. Y hoy creo que hoy lo vi un poco así, un poco dudoso. Lo vi también un poco dudoso también con el Uinesi. Eso quiere decir que le falta todavía físicamente, le falta, como dice muy bien Brian, le falta llegar a su estado físico habitual. Perfecto. Entonces Tomori y yo le voy a poner un 5 también precisamente por eso. Como que como que no desentonó pero tampoco es que fue tan exigido y sin embargo tuvo un par de desatenciones. Pero no estuvo mal en general. 5. Para como para no Calulu quitando la pierna que intentó él no quería desviarla, él quería ir a sacarla. Ah, fue Calulu, yo pensaba que era Tomori. Sí, fue Calulu. Sí, sí, fue Calulu. Fue Calulu. No, aún así yo creo que no tiene, no tuvo la culpa en el gol, más bien trató, como tú dices, de desviar y hacer que el balón no llegue al arco. Realmente, bueno, en ese caso si no se hubiera desviado yo creo que mañana lo hubiera tapado. Ya. pero fue más por el desvíe. Ya. Pero aún así yo a Calulu le doy un 6. Un 6. Yo creo que Calulu es uno de los que ahorita tiene mejor forma física, es un jugador que ayuda a defender a la derecha, a la izquierda, lo ves por todas partes, lo ves que sube, lo ves que trata de cabecear, de hecho cabeció pero le faltó darle dirección al balón y es un jugador que aporta en la fase defensiva y también en la ofensiva. O sea, subiendo y sobre todo cuando es pelota parada tratando de dar su apoyo. Tuvo casi un gol también allí. Sí. Yo le doy a él un 7, me atrevo a darle un 7 a Calulu por todo lo que dijo Brian muy bien y le voy a agregar que marcó mejor en velocidad Zapata que era el cliente más incómodo que Tomori. Cuando Tomori, cuando Zapata agredía a Tomori, Tomori tenía, a lo mejor veía que le costaba más. Calulu lo vi más seguro, lo vi más rápido, lo vi menos errático. Es cierto que a lo mejor Calulu es más rápido que Tomori, Tomori es más físico, pero lo vi muy bien. Y es lateral, ¿no? Sí, exacto. Y como nace lateral es más rápido, pero yo veo a Calulu ya como el del año pasado. Se puede equivocar como todos, pero ya lo veo fino. Tomori no tanto, por eso le doy un 7, porque Zapata es un jugador que a mí no me gusta tenerlo como rival porque es un cliente muy, pero muy complicado. Tiene malicia, tiene potrero, como dicen en Argentina, tiene una velocidad, tiene esa malicia, tiene esa fuerza que te da ese codazo que te quita el aire y Calulu lo supo controlar mejor. Por eso, y por eso digo, lástima que no pudo meter el gol porque se lo hubiese merecido. Sí, sí, hubiese sido un centro un poquito más bajito y lo meten, sí. Sí, yo le puedo dar un, bueno, vamos a dejarlo en la mitad, 6.5, le doy yo por ese cabezazo y ese reponerse del error porque eso también te puede sacar del juego, ¿verdad? Claro. Un error de ese desvío, digamos, te puede sacar del juego y sin embargo no supo marcar bien a Dubán. ¿Calabria? Calabria. Le doy un 6, le doy un 6. Yo creo que Calabria también ayudó a la fase defensiva, hoy día no subió mucho como en el partido pasado, como en el partido anterior, pero aún así trataba de cerrar los espacios y veo un buen Calabria, no lo veo tan mal usado. ¿Para qué? Más bien lo que le faltó es el este de ¿cómo se dice? De conectar con Mesías, con Junior Mesías que para mí no, bueno. No, el Mesías no estuvo fino. Ah, ¿Rafán? Yo igual un 6 a Calabria jugó, cerró bien cuando le tocó trabajar por su lado, cerró bien los espacios, fue casi, casi nunca se equivocó, fue muy acertado en sus intervenciones. Es cierto que a lo mejor el Atalanta no atacó mucho por ahí, pero las veces que fue exigido Calabria tapó bien el espacio. Es un jugador que es muy ordenado, o sea, no sube mucho, como a lo mejor sabe que si sube mucho le puede agarrar las espaldas, él se queda ahí tranquilito en su posición y yo creo que es un jugador muy suficientemente rápido pero no es una gacela. No es una gacela, entonces yo le doy un 6 porque fue un jugador moderado, fue un jugador esencial, esencial, diría yo, el adjetivo perfecto para Calabria hoy. Yo estoy de acuerdo con Calabria, 6 punticos están bien, de hecho, cuando él sale no sale por nada malo, simplemente yo pienso que Pioli estaba buscando el pie fino de Florencia a la hora de un centro, que ahí sí, yo creo que destaco un poquito más en ese aspecto, destaco más a Florencia y que a Calabria, los centros de Calabria no son malos, pero creo que Florencia es más fino y es más veterano, o sea, tú tienes más esa visión, a lo mejor tonal y en su regreso, a ver, el atalanta se cerró muy bien y más bien atrás y marcaban en fila escalonada, siempre el 2 vs 1, dice Luis Gale, sí, 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 estamos de acuerdo, lo veníamos hablando hace rato que el atalanta supo marcar escalonado para poder desarticular al ataque del Milan, tonal y Brian, tonal, le doy un 6, le daría 5.5 porque yo creo que perdió bastantes balones, luego intentó recuperar, pero al inicio yo veía que estaba bajo, que defendía muy bien, también subió, se alternaba con Benacer, encubrir los espacios, pero no me convenció del todo, no me convenció del todo, yo creo que... No, no, falló, mucho se lo supo sacar también, es fácil decir que lo falló. Sí, después hablaremos de Cattel, de Cattel, pero no, le doy un 6, un 6 porque... ¿Y Rafa, ¿cuánto le da? Yo le doy un 5,5 a tonal y ¿por qué? No por mal, yo soy el jugador de los que más aprecio en el Milan y justamente por eso le doy un 5,5 porque espero siempre mucho más de tonal y lo vi muy dudoso, no está bien físicamente, viene una lesión que es una lesión que se interrumpió en un... cuando ya estaba agarrando la forma, o sea, no es una lesión que viene de atrás como la de Origi o como la de... Sí, la de Origi, es una lesión que cuando ya se estaba agarrando la forma, viene ese bajón con el Vicenza, entonces, claro, no quiero juzgarlo mal con este 5,5 sino que les quiero exigir más porque es un jugador que yo futbolísticamente adoro, para mí fue un perno, como dicen en Italia, fue una pieza fundamental del año pasado y por eso yo quiero más de tonal. Perfecto. Yo le puedo dar... Mira, como tuvo llegada, pasa que la tarjeta amarilla no me deja darle más porque también la tarjeta hay que valorarla. Claro. Yo le voy a dar el 5.7 para no ponerlo muy arriba tampoco. Sí, porque de verdad pudo haber definido más fino el balón, también es mérito de Musso que salió bien, ¿verdad? Pero, bueno, ya sea otra cosa, voy a ponerle un 5.7, un 5.5 por allí. Benacer, con el gol. 8.5. 8.5. Yo creo que Benacer fue el jugador del partido. Antes del gol, de hecho, antes de comenzar la transmisión, le había comentado a Rafa, que para mí el gol fue la cereza en el pastel. Partido tremendo de Benacer, lo veía por todos lados. Si perdió un balón, iba y trataba de recuperarlo, un partido espectacular de Benacer. Un partido espectacular, ya es el segundo partido seguido que viene jugando bien, ojalá que pueda mantener la forma física, porque el año pasado, como antes estábamos hablando Rafa, ya a lo último tuvo un bajón, ya no rendía igual, ¿no? Pero si este Benacer sigue siendo, o sea, sigue teniendo la continuidad que de estos últimos dos partidos, para mí, como se dice en italiano, tanta ropa, tanta, tanta, tanta. Escaneada la intervención de Bryan, 8,5, el mejor del partido sin duda alguna, es el joder que, el menos errático del Milan, pero desde hace rato, y hoy fue el mejor del partido de los dos equipos, me atrevo a decir, porque fue, tuvo una función mixta extraordinaria, defendía lo que dices tú y Bryan, exactamente, o sea, el balón que se equivocaba, balón que buscaba recuperarlo, en verdad físicamente está muy bien, un golazo porque aparte no es solo meter el gol sino donde la pone y y en verdad fue como dice que quiero unirme a un comentario en italiano como dice Bryan, lo hizo, parecía un toco de billardo, parecía un toque de billardo, la puso en el palo y el palo, o sea, yo cuando vi el balón que iba dirigido ahí, yo dije, tienes que, yo dije, que pique para adentro para que se meta, para que pegue en el palo y se meta, porque en verdad o sea, era la definición soñada para un tiro de esa manera y por eso yo le doy 8,5 porque es el el nuestro amigo aquí Luis Gámez nos está diciendo lo mismo, ven a ser MVP, el dice perro golazo que se arma. De hecho, yo lo tengo en el Fanta Calcio, justo lo había puesto hoy día y antes del gol estaba en 6,5, luego del gol que recibimos lo habían bajado a 6 y yo dije, pero este Benacer está jugando tremendo y yo dije, así sea que perdamos, así sea que perdamos, lo que mata aquí, Gámez, lo que mata diciendo, va a tener una buena valoración, increíble, dice. No, cuando después veo y ya antes de hacer el gol ya se había armado una jugada y creo que ya había tirado. Justamente en esa jugada Benacer le dispara, Musso la detiene, el balón pega en el, o sea, era córner, pero el balón pega en el banderín, no sale, de que Telet la recupera, la pone en el centro y Benacer la vuelve a recuperar y la mete, o sea, es un jugador que más allá de que tiene un toque de clase, que tiene un absurdo impecable, que recupera, es un jugador que está siempre metido en el partido, es algo increíble, o sea, está corriendo mucho siempre, siempre está ahí, o sea, es el utility, el que está en todas. Así está cayéndose porque a veces lo empujan y se va porque está bajito de la cancha, pero siempre está ahí, así sea estorbándole al rival o creando él y tocando la pelota a él. Es increíble la evolución que ha tenido este jugador, en verdad, muy, muy bueno. Y tuvo un par de jugadas finas también como como en el partido anterior. Sí, que en un ladrillo se quitó, se libró de tres rivales, o sea, en verdad, hoy nos quitamos el sombrero. añado más de Benazel porque hoy ya la endulzamos mucho, este 8.5 definitivamente. Sí. La guinda del pastel, como dice Brian, fue el gol. Vamos con la parte delantera, Leao. Sí, sí, le doy un sí, yo creo que comenzó mal, aunque al inicio, bueno, nosotros comenzamos dándole lo que es, es que a veces me vienen palabras en italiano, el palino del choco al Atalanta, o sea, le dimos el balón al Atalanta para que ellos jueguen y nosotros nos enfocamos en defender y en cubrir bien los espacios y veía a un Leao viniendo a ayudar a la defensa a defender. Ya, luego subimos el ritmo y todo eso, pero de ahí, este, como decía uno de los chicos en un comentario, se van en dos, se van en tres, se van en cuatro a marcar a Leao y entonces es un poquito ya más complicado para Leao. Aún así, yo creo que le falta, le falta, le falta un a Leao en la forma física, el primer tiempo suficiente, el segundo tiempo un poquito mejor, de hecho, yo le hubiera dejado después que entró de Ketelar, yo le hubiera dejado al menos unos 10 minutos más y por eso le doy un 6. Ok, Chais, Leao, ¿qué tal Rafa? 5 y medio Leao. 5 y medio, yo también. Me parece que estuvo muy marcado, es verdad, pero no estuvo fino también en algunos de los que se pudo escapar, no estuvo fino, pudo haber metido unos centros y no los metió. Él tiene que hacer la jugada diferente, él es el jugador del Milan que tiene que resolver. Ya se le exige, como quien dice. Sí, exacto, ya se le exige que la haga. Ya la tiene que hacer, por lo menos que haga una. Es que los jugadores ya saben cuál es la jugada, entonces ya tiene que, si ya sabes que te van a marcar, ya sabes que tú eres un buen regateador, este, haz algo diferente. Tiene que buscar alternativas. Exactamente. Brahim. 5.5. No lo vi tan mal, no lo vi tan mal, no lo vi tan mal, cuando tenía el balón. Muchas gracias, Luis, que nos deja, que dice que nos deja un fuerte abrazo para nosotros. Un abrazo para ti también. Un abrazo. Ajá. Continuamos, estábamos con Brahim, disculpa que te interrumpí, por lo que estaba despidiendo el amigo Luis. Ay, ay. No, sí, le doy un 5.5 a Brahim. Yo creo que tuvo buenas jugadas, pero discreto, no más de ahí. Sí, nosotros habíamos dicho 6 puntos, creo que estamos haciendo el análisis, este, Rafa. Sí. Sí, le puedo dar 6, porque sí corrió, sí intentó, sí jugó, claro, no estuvo fino tampoco, pero sí, lo vi como que con ganas. La cosa es que, bueno, con ganas no se gana. Sí, exacto. Le doy un 6 también por eso mismo, yo también, porque no lo hizo mal, pero tiene que mejorar, tiene que, como dices, se le viola la voluntad, pero con voluntad. Intentó distribuir, pero no, falta ver el pase para el gol. Eso, él tiene que buscar la manera de ser más desequilibrante, de poner ese pase en profundidad, bien hecho, o ese pase al pie bien puesto. Perfecto. Mesías. Cinco. Un 5 para Mesías. Cinco, solo porque no, porque hubo. No, no, no hizo desastre, como la semana anterior, pero de ahí muy mal me sé, muy mal. Si hubiera metido el gol, estuviéramos hablando de... no, estuviésemos ganando, imagínate. De otro cuento, ¿no? Pero, claro. Pero no, sí. No hay mucho que descarga con Mesías ahorita. ¿Qué tal, Rafa? Cinco, yo también. Ese gol, comerse ese gol, ojo, todos podemos equivocarnos, pero bueno, si te equivocas, tienes que, en la payela, tienes que, tienes que, tienes que pagarlo. Le doy un cinco. Un cinco, unánime, porque, sí, yo también esperaba que hiciera el gol, de hecho, pegó un salto, pero sí, le quedó para la zurda, el hombre es zurdo, se nota. Pero bueno, puedes intentar, eres profesional, lo más le pegas a derecha y agarras la volea de tu vida ese día y es gol. Sí. Entonces, cinco para Mesías. Redi, que tampoco estuvo tan fino hoy, pero bueno, es que tuvo que pelear y bailar con varias pegas en el área, ¿no? ¿Rayan? 5.5. 5.5. Me gusta. Yo le doy, yo le doy cuatro a Revich, por la amarilla. Ah, sí, la amarilla estuvo de más, ¿verdad? Sí, estuvo de más y no sé, Revich a veces, es como quien dice, es, en italiano, hay una ópera que se dice Croce Delizia, ¿no? Cruz y Delizia, a veces, a veces es lo mejor del mundo y a veces es lo peor. Revich hoy fue, es una de calle, unas de arena. Hoy es, es una de calle, arena. Hoy no me gustó para nada, para nada, Revich. A veces se veía como que quería salirse del área porque estaba asfixiado. Estaba, estaba perdido. Estaba perdido, ajá. Sí, se iba para la banda, para como para, para ver si se te intercambiaba, si se te intercambiaba con Leao. Y no, no le salió tampoco, porque no pudo ni atacar desde la banda en diagonales, no pudo. Sí, se devaló el trabajo, pero no. Mira, yo hacía caso de 4.5, pero no. El otro día yo le di un 9, pero hoy le doy un 4. Claro, que el otro día fue, pues. El otro día la rompió, el otro día la rompió. Vamos a ver los cambios, este, si bien algunos de repente no, no tuvieron tanto peso, pero bueno, vamos a comenzar con, vamos a ver, tengo aquí en la lista con The Kettler, ¿verdad? Y con Giroud, que entraron primero, ¿no? Creo que sí entraron ellos, ellos los primeros. Ajá. ¿Qué tal? The Kettler, ¿qué tal? 6.5. Yo creo que 6.5 es porque entró tarde, entró muy bien al partido, este, veo que tiene unos toques, unas, son unas delicias, ya, este, tiene una visión de juego superior, de hecho, espero que Pioli lo ponga de titular en el próximo partido, y a lo mejor Brahim, que es más un revulsivo, en el segundo tiempo, y de ahí, eso fue al inicio, y de ahí, sí, se lo vio un poquito, o sea, ya no se lo veía mucho, pero era también porque, eh, los jugadores, lo fueron a marcar, o sea, lo tenían bien marcado, no, 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 el juego se desordenó un poco. Sí. Ok, ¿qué tal, Rafa? Yo le doy a, de que tener un 6 y medio, y a, te voy a decir los tres que entraron de una vez, a Origi, le doy un 7, de que tener un 6 y medio, y a Giroud no le doy voto, porque Giroud en verdad no, o sea, no, no tuvo la suya, no, sí, o sea, no tuvo, no tuvo la suya, o sea, entonces no hizo nada malo, ni nada bueno, Origi tuvo un impacto tremendo, Giroud me, eh, perdón, Origi tuvo un impacto tremendo cuando entró, por eso le doy un 7, porque tuvo 2 que si las llega a clavar, si las llega a embaucar, si las llega a impactar, era gol, y de Kettler me gustó, me gustó mucho el comentario de Brian, y el tuyo también Euler, cuando dicen que, eh, tiene ese toque fino, tiene ese toque diferente, que yo creo que, obviamente en dos partidos no lo podemos evaluar, pero, Dios mediante, y ojalá nos ayude, y nos domine, vamos a tener un buen año con de Kettler, porque tiene fuerza, tiene rapidez, tiene tamaño, y ese pase, mire, ese pase con, parece mentira, pero ese pase a Tonali, lo hacen los distintos, o sea, esa visión de juego, no, no, o sea, Bacayoko no te hace ese pase, por ejemplo. No, Bacayoko hubiese estado para definirlo, porque Bacayoko, el problema es que si no juega, está fuera de base, claro, pero, o sea, te digo el ejemplo, porque, o sea, a nadie se le hubiese ocurrido poner ese pase así, y el hombre entró, estaba frío, y puso ese pase, que puso Tonali de tú a tú, y eso te lo hace un jugador diferente. Claro, bueno, entonces, hacemos lo mismo, si quieres tú, vayan también, dime los que entraron de cambio, a ver qué tal. Sí, origen, seis y medio, muy bien, creo que puede dar algo más, de hecho, si el jugador de la Atalanta no se lo hubiera metido, hubiera hecho un buen gol, bueno, sí, y, no, no le doy más simplemente porque no jugó todo el partido completo, ya. Sí, de acuerdo con las calificaciones que dan ustedes, este, en cambio, hay que tener seis, 6.5, yo también diría eso, Giroux, ¿verdad? ¿Qué dices tú de Giroux, que no lo nombraste? Pensé que no lo iba a nombrar. Un 5, no, Giroux un 5, un 5. Sí, un 5 porque jugó, diría yo, más nada, porque no tuvo, no tuvo chance. Lo que pasa es que, para mí tuvo algunas ocasiones de cabeza, pero no las, no las enchufló. Exactamente, y yo le doy también un 6, 6.5 a Origi por esas oportunidades que tuvo, se me vio bien en una parte donde el juego estuvo bastante ajetreado, ¿verdad? Ya Selemeker, este, bueno, déjame comenzar yo rapidito para continuar con ellos, esos dos que me faltan, Selemeker, más de lo mismo, sí, subió y bajó en los momentos que tuvo que hacerlo, como siempre, le puedo dar un 5 y medio por el tiempo que jugó, y Florenzi también, digamos un 5, porque por el tiempo que jugó tampoco fue tan significativo, ¿verdad? Podría decirlo así. ¿Qué tal Brian o Rafa? A ver qué tal. Brian, tú primero. Selemeker, 6, entró bien. Yo creo que en los últimos partidos que he estado viendo Selemeker, se le ve que tiene ganas. Yo de hecho lo pondría de titular, aunque me hubiera gustado que Peugeot hubiese optado por meter a Tliga en el lugar de Selemeker. Ya, tenemos derecha, porque yo creo que se puede entender bien con la media punta y se pueden alternar los dos. Perfecto. Ajá, ¿y para finalizar, Rafa, las valoraciones? Sí, yo voy a, ah, perdón, Florenzi, te faltaba por el... Florenzi, ¿verdad? Disculpa. Un 5 y medio, 5 y medio. 5 y medio, ok. Le doy, yo le doy 6 a Selemeker por la jugada del gol, creo que el pase viene de él, si no me equivoco. Oye, no lo recordaba. Creo que sí, y Florenzi le doy 5 y medio, porque bueno, le dio ese empuje un poquito más. Le quito el... ¿por qué a Florenzi no le doy el 6? Le doy el 5,5, porque en el último tiro libre, pudo haberla, en donde se acabó el partido, pudo haberlo centrado mejor, él estando fresco, puede haber puesto ese centro más en la olla y no tan pasado. Sí, si voy a ponerle, si voy a ponerle, si voy a ponerle, digamos, el lunar en el, en la prestación de Florenzi. Perfecto. Y, muchachos, disculpen que los interrumpa, le voy a dar la, la valoración de Piole, y con esto me despido, porque bueno. Vale, no te preocupes, si no, por allá, muy tarde ya. Sí, aquí son casi la una. A Piole le doy 7, porque cuando hizo los cambios, el Milan empató. Tácticamente me gustó como jugó el Milan, me gusta la actitud, me gusta que sigue siendo muy vertical, o sea, es muy fiel a su, a su estrategia, a su táctica, a su visión de juego. A Piole le doy 7. Y, a ustedes muchachos, le doy muchísimas gracias, a ustedes le doy 10, porque, de verdad, los felicito por el programa, por, por la, el del sincronismo, por, por el diálogo, en verdad, los aprecio muchísimo, le doy las gracias, por la invitación. por haber venido, por haber compartido, por haber compartido, por haber dado un análisis. Disculpen que me tenga que ir así un poco, no te preocupes, no te preocupes. De, de, un poco antes. Gracias a Euler, gracias a Brian, por la oportunidad, gracias. Suscríbanse, denle like, todos los comentarios, aquí a ADN Rosonero, en verdad, eh, un honor y un placer estar con ustedes, para hablar de nuestra pasión. Fort, familia en siempre, tifosos de Rosonero, y suscríbanse, si quieren, eh, los invito a ver el canal. Si quieren, los invito al canal de YouTube, de la Casa Rosonera. Mañana haremos un análisis, de, del partido, y también, un programa de noticias, donde hablaremos un poco, de lo que puede hacer el Milan, en el mercado, si es que va a hacer algo, yo no creo que haga nada, pero. Yo creo que se va a quedar así, también. Yo creo que se va a quedar así, también. Eh, a Brian, le doy, mis más sinceras, mis más sinceros agradecimientos, a Euler, un placer. Aquí tienen a un amigo, la Casa Rosonera, es, eh, vuestra casa, eh, para cualquier cosa, estamos a la orden, y, y, muchísimas gracias, gracias por, por todo, y se les quiere. Un abrazo para todos, y gracias a todos, hermanito. Gracias a todos los fanáticos. Bueno, gracias a ti, Rafa, por, por venir aquí de invitado, espero que no sea, ni la primera, ni la última vez. Claro que no. disculpa, disculparás este pequeño inconveniente, que tuve. No, por favor, hermano, te entiendo perfectamente, porque, mira, cuando estaba viendo el primer tiempo, yo tenía a mi bebé en brazos, que no se quería dormir. Después, bueno, tenía hambre, y la durmió la mamá, pero, el primer tiempo lo vi con la bebé en brazos, así que, mira, te entiendo, y, ojo, es un placer, mira, ver el Milan, y tener a tu bebé en brazos, mira, yo creo que es algo único, en verdad. Claro, es algo muy bonito, un beso a la beba, de verdad, desde aquí, y muchas gracias una vez más, de verdad, ha sido un placer y un honor estar con ustedes, me divertí muchísimo, y gracias a Brian por la invitación, espero volver a estar presente aquí con ustedes, aquí tienen un amigo, un hermano, que estén para acá. Y, bueno, también en la Casa Rosonera, esperemos que, que tenerlo de invitado a ambos muy pronto. Yo también, verdad, es que sí, perfecto. Muchísimas gracias, Forza Milan, un abrazo a Brian y a mi paisano Euler, un abrazo para todos, se les quiere, Dios me lo bendiga. Amén. Igualmente, pasa bien. Igual, gracias, chao. Y esto fue todo. Sí, nosotros también nos decidimos por hoy. Esto fue todo, exacto, fue todo por hoy, como decía nuestro amigo Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros, y por los comentarios. Denle like, suscríbanse, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Brian.